Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año. Con ambrosía perfumada, Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Estados Unidos enviará a sus atletas a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pero no mandará a ningún representante diplomático. El gobierno estadounidense acusa al país asiático de perpetrar un genocidio contra musulmanes oigures en Xinjiang, noroeste de China. La administración Biden no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Pekín 2022, dada la política china de genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang y otros abusos a los derechos humanos. Los atletas del equipo de Estados Unidos tienen todo nuestro respaldo. Los alentaremos al 100% desde casa. No vamos a contribuir a la fanfarria en torno a los Juegos. China había advertido previamente que tomaría contramedidas si Estados Unidos acudía a tal boicot, calificándolo de fanfarronada. Pekín denuncia sistemáticamente la injerencia de los occidentales y afirma que los campos de uigure son centros de formación profesional para apoyar el empleo y luchar contra el extremismo religioso. Sin haber sido invitados, los políticos estadounidenses continúan promocionando el boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Solo se halagan ellos mismos tratando de ser sensacionalistas. La manipulación política es una mancha grave en el espíritu de la Carta Olímpica, una provocación política manifiesta y una ofensa grave para los 1.400 millones de chinos. El Comité Olímpico Internacional se congratuló de que la decisión política de Washington no pusiera en tela de juicio la participación de los atletas estadounidenses en la justa deportiva, que se celebrará del 4 al 20 de febrero. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.